Buenas noches, Puerto Rico Soy tu cielo, el pecado Que tengo vueltas, pobreza Llevo el ritmo, pobreza Llevo el ritmo, pobreza Mi corazón Hija de una isla, rica De la de una sonrisa Con una luna, una palina Con un corazón enteca De esa creza, su bandeja Con un sonrisa Han, a cerrar De esa creza Con un sonrisa En el de una sonrisa Azúcar, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! ¡Cantela, azúcar, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! Soy iglesia, soy dulzura, me anto sin mi cintura, también ¡Cantela, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! ¡Cantela, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! ¡Cantela, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! De mi prueba, mi velaza, ya no verás lo que pasa ¡Cantela, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! ¡Cantela, azúcar, neña, ¡ay, cuánto me gusta en la vida! ¡Cantela, azúcar, neña y tanto, en todo mi ser sinceridad! ¡Eso! Ya lo puedo traigo Es Fernández, es un minicón Quiero que se la movimenta ¡Van, van, van arriba, no es mundo, no es algo! Quiero Javier Fernández ¡Ven, tu me está poniendo! ¡Eso es! ¡Una muñeca de la salsa! ¡Exención! ¡Van, ven, tu me está poniendo! ¡Eso es! ¡Van, zaten muñeca de la salsa! ¡Oh, en realidad, baila,laughter del mundo, ¿No? ¡Ven, ven, tu me está poniendo! ¡Thatña Lord Deus, te ab titlo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Soy maravilloso y notaria Que aquí en mi pecho se apela, se apela Cándalo, caña y tambor Yo te digo que a mí me cubre más la escuela ¡Banda! ¡Aquí! ¡Suena con una bala! ¡Belonce la muñeca! ¡Y ya te bajamos! ¡Bando centro! ¡Aquí! ¡Suena con una bala! ¡Viva! ¡Bando centro! ¡Si ya te bajamos! ¡Suena con una bala!